En aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza, y diles, y diles, así ha dicho Jehová el Señor. En aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os yo haré subir vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abran vuestros sepulcros, y os saqué de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviré, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo soy Jehová, y sabréis que abré, y lo dice Jehová. Amén. Que la palabra de Dios corre, y su santo nombre sea glorificado. ¿Pueden ir a venir? Aleluya. Díganle, hermano, que está a tu lado, oí palabra de Jehová. Santo eres Dios, oí palabra de Jehová. Santo eres Dios. Vemos que Ezequiel fue guiado por el Espíritu Santo, a un valle lleno de huesos secos, a un campo que estaba lleno de huesos, un campo que estaba lleno de huesos secos, que estaban tobridos, que ya no tenían esperanza. Aleluya. Aleluya. Santo eres Dios. Y el Espíritu hizo pasar a Ezequiel por el medio de todos esos huesos. Entonces, el Señor les pregunta, ¿Ezequiel vivirán estos huesos? Y le dice, Señor, todos, Señor, Tú lo sabes. Aleluya. Es porque el Señor te hace una pregunta, para ver, para probar tu fe. El Señor le hace una pregunta, pero tú hayas que ser un hueso. Vamos a decir que el Señor ha sido el hueso, para mí la respuesta que tú vas a dar. Aleluya. Aleluya. Nosotros no debemos creer que nosotros te hacemos un milagro. El Señor te hace un milagro. El Señor me hace un milagro. El Señor me hace un milagro. Vamos a decir que Dios. Aleluya. Aleluya. Cuando el Espíritu de Dios te quiere arrebatar de todo lo que tú estás haciendo y te quiere llevar a un lugar, es por una razón. Es por el que Dios es el hueso. Aleluya. Aleluya. Dios. Aleluya. Es por la que el Señor no te propone ya que Dios te ha llamado. Aleluya. Entonces tú eres Dios, yo no sé cómo están tus huesos, si están secos o tienen vida. Aleluya. Aleluya. Dios. Aleluya. Aleluya. Y el Señor le dice, profetiza estos huesos. Aleluya. Profetiza estos huesos y dile, ¿Hueso seco o oí palabras de Dios? ¡Aleluya! ¡Santo el Dios! ¡Santo el Dios! ¡Santo el Dios! ¡Que los demonios, los muertos! ¡Los muertos que está en el saco tienen que oír! ¡Cuando Dios habla! ¡Cuando Dios habla! ¡Ay, Dios, está en el mandato de Dios! ¡Santo el Dios! ¡Santo el Dios! ¡No vemos que estén los malos delante de Jehová! ¡Vemos que habían dos personas que hicieron un malo delante de Jehová! ¡Fueron a jugar con Dios! ¡No debemos de jugar con Dios porque Dios tiene juegos pesados! ¡Aleluya! ¡Santo el Dios! ¡Santo el Dios! ¡Fueron a quemar los cautos! ¡Fueron a quemar los cautos! ¡Aleluya! ¡Y a quemar y cienso extraño delante de Jehová! ¡Ay, Santo el Dios! ¡Cuando vinieron los reyertos! ¡Y a quemar y cienso extraño delante de Jehová! ¡Y a quemar y aben las gallinas de Jehová! ¡Aleluya! ¡Santo el Dios! ¡Santo el Dios! ¡Que Dios te ayuda a quemar y cienso extraño!!! ¡Aleluya! ¡Se USDX! ¡Fueron a quemar y cienso extraño del tus cautos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Kaqué aingre y jodak! ¡Que Dios承 setinte de Jehová! ¡Felon a quemar y cienso extraño! ¡Aleluya! Aleluya Aleluya Vemos que cuando Este quien profetizaba Le decía Y yo le decía Y pondré tendones a estos huesos Aleluya Entonces el Señor Puso tendones a estos huesos Los huesos que estaban secos Aleluya Le hizo subir la carne Y le puso la piel a estos huesos Aleluya Entonces La palabra es poder Que el Señor te ha dado Está en tu boca El que es el grande Que el Señor te ha dado Está en tu boca Aleluya Porque el Señor Aleluya Esos huesos secos El Señor estaba con El Señor Con solamente profetizar Aleluya Pero no era profetizando Jugando con Dios Era profetizando En el Espíritu Santo En el Espíritu Santo de Dios Aleluya Santo de Dios Entonces vemos que Esequiel le profetizaba Estos huesos Y la carne subía A los tendones Se unía Aleluya Aleluya Santo de Dios Y la piel se puso En esos huesos Aleluya Vemos que si tú Lo profetizas Hay dos huesos Aleluya Pero creyendo en el Señor Así será Porque nada Hay imposible Para Jehová Aleluya Y el Espíritu Santo de Dios Santo de Dios Y esequiel profetizó Como Jehová La mía mandada Como Jehová Te manda Que tú lo hagas Así tú lo tienes que hacer Y el Espíritu Santo de Dios Aleluya Santo de Dios Aleluya Y me digo otra vez Profetiza Al Espíritu que venga Sobre los cuatro vientos Que venga Espíritu Y le llegue A estos huesos secos Santo de Dios Ya vemos que El cuerpo estaba formado Aleluya El cuerpo estaba formado Pero le faltaba Espíritu Aleluya Ya el cuerpo estaba formado Pero no podía hablar Y no podía moverse Porque no tenía El Espíritu Aleluya Vemos que Ezequiel profetizó Al Espíritu Que viniera Y así vive el Espíritu Al canto Aleluya Viene el soplo de Jehová Y le viene el profetizó El Espíritu Santo de Dios Aleluya Santo de Dios Yo no sé Yo no sé Cómo meter tus huesos En esta noche Si tú lo quieres hacer Aleluya Prendí de Jehová Jehová Cámbiame mis huesos Yo quiero cambiar Yo quiero Jehová Yo quiero Jehová Santo de Dios Santo de Dios Vemos que Aleluya Ezequiel Lo más profetizó Y las cosas eran hechas Porque Jehová Estaba con él Fue que Ezequiel No jugaba con Dios Santo de Dios Y vemos Y vemos Que hay unas personas Que salieron de los muertos Unas personas Que salieron de los muertos De los huesos secos Que ya no era hueso seco Fue Eliseo Eliseo Cuando vio a la ronda Y Jehová Que le ría Aleluya Quiso hacer lo mismo Que el día hacía Eliseo quería hacer Lo mismo milagro Que el día hacía Aleluya Aleluya Santo de Dios Cuando Jehová Te llamaba Tú tienes que dejar Todos los que tú tengas Tú tienes que dejar Todos los que tú tengas Así como dice El Dios dejó Todo lo que él tenía Todo lo que él tenía Aleluya Santo de Dios Se fue a traer El balón de Jehová Y en el instante Dejó de ser Un hueso seco Aleluya Dejó de ser Un hueso seco Dejó de ser Un hueso seco Aleluya 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 Debemos de creer Al Dios de poder Al Dios que tiene De vida Al Dios que tiene Los poderes Tanto eres Dios Aleluya Y entonces Y entonces Cuando ya Ya le había Profetizado Él dice Ezequiel A estos huesos Ellos se levantaron Y dijeron Nuestros huesos Se secaron Porque nuestra alma Pereció Y nuestra esperanza Ya nosotros Ya Ya estos huesos No habían creído La esperanza Que tenían Se la había olvidado Donde la habían dejado Aleluya Se la había olvidado El Dios que tenía Se la había olvidado El Dios de los cielos Aleluya Aleluya Santo eres Dios Yo no sé A qué Dios Que tú tienes Yo no sé A qué Dios Que tú le estás adorando Pero yo me estoy Adorando El Dios Que me ha dado También El Dios Que me hizo El Dios Y yo me dio Toda la vida Santo eres Dios Santo eres Dios El enemigo Quería poner A mi familia Como huesos secos Para dar a fondo De ahí no fue que Con el asigente De mi padre Quería poner Los huesos secos Quería poner Huesos secos A mi madre Quería poner Huesos secos A mi madre Aleluya Aleluya Que no sentimos Cosas tanás El madre Va a poner Lo que hay Para mi familia Como huesos secos Ya Aleluya 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 Santo eres Dios Yo no sé Que Dios Tú le sirve Pero yo le sirve El Dios De los cielos El que Dios Saca Quien es mi padre Vivo ahí En nuestra cama Aleluya Si el Señor Me permitió Que mi padre Tuviera el accidente Fue para Un propósito Que el Señor Lo hizo Aleluya Fue para Que el Señor Aleluya Para que el Señor Viera Lo que tenemos En nosotros Aleluya Santo Dios Querían poner Nos como huesos secos Yo no sé Como el enemigo Te quiero poner Pero no dejes Que el enemigo Te pone Como huesos secos Aleluya Santo eres Dios Que cuando el enemigo Te pone Como huesos secos Ya tú estás muerto Aleluya Santo eres Dios Que no hayas personas Que ya estaban muertas Tenían cuatro días De muertos Aleluya Y era Lázaro Santo eres Dios Y el Señor Y el Señor El Señor Que tenía gran poder En su mano Y en su boca Solamente Hizo una oración Y dijo Y dijo Lázaro Sal fuera Aleluya 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 Y el espíritu De Lázaro Volvió Al cuerpo Y Lázaro Salió fuera Aleluya Quiero saber Como tú estás Pero Aleluya No dejes que tus huesos Se sequen Porque vemos Que cuando dicen Esequiel El profetizó Espíritu A estos huesos Aleluya El profetizó Espíritu Ellos dijeron Que sus huesos Se secaron Porque dejaron De creer En el Señor Aleluya No dejes de creer En el Señor No te importa Adorar Y estar Por eso Porque Dios No sabe Aleluya Aleluya Ese Dios Que yo les creo Santo Aleluya Y dice el Señor Más para abajo Y por tanto Profetizó Y dice Así ha dicho el Señor Aquí yo abro Vuestro sepulcro Aleluya Pueblo mío Y yo salí Subido Vuestra sepultura Y yo Traeré A la tierra De Israel Y sabré Que yo soy Jobá Cuando abro Vuestro sepulcro Eos Aquel De vuestra sepultura Aleluya Aquellos Que ya Tienen Cerrado Su sepulcro Aquellos Que ya No tienen Armas Y espíritu El Señor Tiene El Señor S bulletin Oh No ¡Aleluya! 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 ¡Santo eres Dios! ¡No hay que estar en ese semestre! ¡San fuerte! ¡Si se llengan a Dios a que están afuera! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo eres Dios! Y pondré mi espíritu en vosotros Y viviré Y os haré reposar Sobre vuestra tierra Y sabré que yo soy Jehová Hablé y lo dice Jehová Entonces Jehová dice que Jehová Pondré espíritu sobre ti Para que tú sientas Cual es el Dios que tú le estás siguiendo Para que tú sientas La esquina de Jehová Para que tú sientas Aleluya Ella no es ser hueso seco Aleluya No te dejes, no te dejes engañar el enemigo No quieres ser hueso seco Aleluya No dejes que el enemigo te atormente No dejes que el enemigo te Aleluya Que te engañe Aleluya Que te dejes de caer a Dios Que te bendiga hermano Que te bendiga Aleluya Que te bendiga hermano Y el hermano Que te bendiga hermano Aleluya